Y hola que tal amigos, youtube es el día 35 chicos, lo que sería review de una textura llamada Plastic Texture Pack Y pues bueno chicos, como pueden ver aquí pues dice Minecraft Xbox Resident Edition Y pues bueno, ya que pues esta textura es portada de Xbox, o creo que se originó de Xbox Así que pues bueno, ahora vamos a entrar al mapa de review de texturas Pues espero que ustedes puedan ver todos los bloques y pues todo lo demás que nos cambia estarán texturas pack, ¿no? Así que pues bueno, por esta parte tenemos pues todos los bloques de piedra y de arenisca Que como van a ver pues se ven muy bonitos, se ven pues como si fuesen de plástico Por aquí tenemos el granito, los aderidos normales, los aderidos del nether Por aquí tenemos la TNT, por aquí tenemos la tierra, por aquí tenemos la madera La madera procesada, la arcilla, los minerales, la grava, la arena roja, la arena blanca, el cuarzo Las losas de madera y de piedra, los escalones de madera y de piedra también El pastel o como sea esto Aquí tenemos la esponja, el clouston, los cristales, por esta parte tenemos la cama que es azul La mesa de grafiteo, el cofre, el horno, las calabazas, los árboles Los hongos y las plantas pequeñas que no tienen ningún bug, al igual que las pinturas y la lana Por aquí también tenemos lo que serían pues los golems de iron, por aquí los golems de nieve Por aquí tenemos unas cuantas vaquitas, por aquí tenemos los rieles Por esta parte tenemos los cultivos normales y los cultivos del nether Por aquí tenemos esto que son los item frames Que como van a comprar pues las armaduras es muy bonitas al igual que las espadas que tenemos por esta parte Y pues los minerales, ahora por esta parte vamos a ver lo que serán las cuartas nuevas Y esto que es del rexton y el repetidor que se ve muy bien, no tiene ningún bug Al igual que pues el soltador y el dispensador y el bloque musical Así que pues bueno por esta parte pues vamos a ver lo que sería la mesa de encantamientos Y aquí pues tendríamos esto que será la tolva, eso para guardar agua y pues esto para hacer las pulsiones Así que pues ahora entramos al nether y pues aquí vamos a ver pues como se ven los zombie pigman y los gases Así que pues bueno como van a ver pues los gases se ven igual Y los zombie vieja también se ven igual, no les cabe la textura Así que pues ahora nos vamos aquí y pues voy a ponerles unos cuantos animales para que ustedes los conozcan Así que pues bueno por esa parte voy a ponerle lo que es la champivaca Por aquí tenemos al lobito, por aquí tenemos al creeper, por aquí tenemos a la oveja Por aquí tenemos al cochino o al cerdo, por aquí tenemos a la vaca y por último tenemos a la aldeada Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima Bye